¿Qué es la neurodidáctica? Tenemos un andamiaje y un aparataje sólido que es la didáctica y que nosotros no la dejamos porque la neurodidáctica nos venga a apoyar, todo lo contrario, la neurodidáctica es bienvenida, es recibida, pero nosotros tenemos nuestra propia didáctica y la aplicamos permanentemente. Y la gente que se ha dedicado, los neurocientíficos que se han dedicado a trabajar en neurociencia, siempre han dicho que esto tiene que ser un apoyo para los docentes, de muchas intuiciones que siempre habían existido. Por ejemplo, todos sabemos que cuando una persona, un alumno nuestro, un alumno nuestro, no duerme bien, esa persona no va a estar bien para la clase. Pero hoy día, eso que nosotros sabíamos siempre, hay una foto de una neurona que muestra cuál es la diferencia entre una neurona que tuvo un cerebro con un buen descanso, aquel cerebro que no tuvo un buen descanso. Ya eso es así, la neurona se fortalece con el sueño, ¿no es cierto? Incluso algunos neurocientíficos dicen que vale la pena, antes de acostarse, hacer un último repaso, porque el cerebro sigue trabajando, ¿no? Así que eso es muy interesante. También sabíamos que la alimentación era buena, también hoy día ya hay fotos de la gente que tiene una buena alimentación, ¿no es cierto? Que se nutre bien, también tiene un cerebro bien nutrido, etc. Muchas de las cosas que nosotros sabíamos, hoy día la neurociencia nos viene a confirmar. Entonces vamos a estudiar con Maciel, nos va a explicar algunos pasos del doctor Rosler, de la idea de la neurociencia, pero quiero recordar, primero, estos nueve eventos de la tarea de aprendizaje del gran Robert Cagney, primero, atraer la atención, segundo, tener, decir cuáles son los resultados del aprendizaje, qué es lo que vamos a aprender, lo que acaba de hacer recién también Cristina. Después tenemos que ir a los conocimientos previos, y la idea de los conocimientos previos es clave, porque nosotros tenemos una memoria de corto plazo que tiene que llamar a la memoria, y a largo plazo para poder hacer conocimiento. Eso es muy, muy, muy clave. Después de eso, tenemos que también saber cuál es el contenido que vamos a estudiar, tenemos que tener una guía, un acompañamiento, tenemos que hacer práctica, tenemos que tener una retroalimentación, tenemos que tener una evaluación, y tenemos que tener que reforzar y llevar a la práctica lo que aprendimos. Esto, obviamente, esta presentación va a estar allí disponible para ustedes, ¿no es cierto? Así que, pero esto es algo de Cagney. Entonces, todas estas ideas que están acá, que tienen que ver con la didáctica, con la pedagogía, hay un espacio también que se nutre muy bien para la neurociencia y la neurodidáctica. ¿Cómo aprendemos? ¿Cuál es la importancia de la memoria? Por ejemplo, esta idea, por ejemplo, si yo le digo a usted, aprendes el número 7, 3, 4, 5, 2, 1. 7, 3, 4, 5, 2, 1. Bueno, una cosa que es importante, es que la única manera que usted tiene que dejar eso en el corto plazo, hay dos maneras. La primera es que usted lo repita, diga 7, 3, 4, 5, 2, 1, 7, 3, 4, 5, 2, 1, 7, 3, 4, 5, 1, de todas maneras va a estar usando la memoria a corto plazo, ¿ya? Y la otra manera es que usted diga, yo no tengo buena memoria, mejor lo anoto, ¿no? El cerebro sabe cuando algo se le va a olvidar y lo anota, ¿no? Entonces, la práctica tiene que ver en ir generando, ¿no es cierto?, en el cerebro, estos circuitos, ¿no es cierto?, estos links, estas cadenas de neurones que van fortaleciendo. Y eso está muy, muy, muy demostrado. Bueno, vamos a compartir con ustedes con un documento, ahora lo vamos a compartir allí en el chat, un documento que hizo la OSD, que está orientado precisamente a hablar de lo que hablamos la vez pasada, que eran los neuromitos, ¿no es cierto?, y de que hablamos acerca de cómo aprende el cerebro, y tenemos ese documento para que ustedes lo revisen y lo podamos seguir conversando. ¿Se acuerdan cuál era el número que yo dije? Bueno, muchos de ustedes no se acuerdan, obviamente, porque no había contexto, no había conocimientos previos, no había presentación de nada, no traje la televisión. Algunos se acuerdan, Rodrigo, algunos se acuerdan. Algunos se acuerdan, yo no me acuerdo. Con eso lo digo todo. Eso es lo importante, es cómo nosotros nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a esta clase, en que la gracia está también en tener esta idea de las memorias, ya vamos a hablar un poco más de eso, pero esta didáctica se nutre de la neurociencia. Algunos profesores a veces me dicen, oye, pero esto de neurociencia, es como, ¿qué vamos a hacer?, ¿vamos a hacer cómo? No, es la didáctica nutrirse en neurociencia, y es por eso, que es muy importante, y nosotros lo recomendamos a los que están hoy día con nosotros, que no han tomado el curso, que tomen el curso, porque ahí hay una explicación paso a paso de lo que ocurre. Quiero que, no sé si conocen la plataforma Menti, menti.com, y quiero invitarles a todos ustedes que vayan a menti.com, que es otro software que está funcionando para que hoy día nos comuniquemos, y coloquen ese código ahí, que es 99-0505, y respondamos a esta pregunta, que es, ¿la capacidad mental es heredada y no puede ser cambiada? Y tenemos tres alternativas que están allí. Y esas tres alternativas tienen que ver con que sí, que yo estoy de acuerdo con esa afirmación, y en la infancia ya tenemos un cerebro ya sólido, digamos, ahí está listo todo. Otro que dice, sí, pero se desarrolla en base a nuestra experiencia, base desarrollándose. Y otro es que no, que no estoy de acuerdo con eso, porque sí puede ser cambiada, y desde la concepción, digamos, de la gestación, estamos permanentemente cambiando nuestro cerebro. Así que le damos un espacio de tiempo para que ustedes puedan responder. Bueno, les aprovecho a contar que una de las cosas que uno tiene que, cuando es, mientras responden, cuando hace clases, nosotros somos muy pacientes en esperar la respuesta. Está súper estudiado, está bastante estudiado, que uno espera 15 segundos, uno no es capaz de esperar más de 15 segundos, si alguien no le responde 15 segundos, uno dice la respuesta. Y la verdad que una de las cosas que necesitan nuestros estudiantes es tiempo. ¿Y saben por qué? Porque yo he estimulado con una pregunta, he estimulado su memoria de corto plazo, pero ustedes tienen que ir a buscar lo que sabían, etc., y están respondiendo. Por lo tanto... No, Rodrigo, que te interrumpa. Dale, ¿no? Están comentando en el chat, había una persona adentro del salón que estaba escribiendo mensajes que no corresponden. Ya fue sacado para la tranquilidad de todos los que dicen ahí que lo saquen. Estas cosas, estamos vivos, y estas cosas pasan, y pasan en las clases también de Zoom, en estos partidos, pero ya lo controlamos. Así es que, no, no lo vamos a castigar Bruno, pero sí ya lo sacamos. Así es que, muchas gracias. Seguimos. Bueno, yo creo que esa persona es uno de los pocos y raros casos que no mejora, que no se enriquece su cerebro a lo largo de la vida. Se quedó trancado ahí con un cerebro de cabrón chico. Pero bueno, efectivamente, bueno, mira, efectivamente, bueno, la mayoría de ustedes está diciendo que el cerebro se evoluciona constantemente, y eso, efectivamente, hay mucha evidencia en la neurociencia que eso es así. Y que también, la segunda pregunta, también es una pregunta que también puede ser positiva en el sentido de que nosotros con nuestra experiencia la vamos sumando, ¿no es cierto? Y vamos generando allí una muy buena memoria a largo plazo para poder tener este equipamiento para enfrentar el futuro, ¿no? Efectivamente. Y también hay tres personas que piensan que se desarrolla durante la infancia. Efectivamente, es cierto que se desarrolla durante la infancia, pero el cerebro se puede desarrollar permanentemente. De hecho, uno de los ejemplos más típicos de esto es, por ejemplo, que las personas pueden aprender un idioma en cualquier edad. Probablemente la pronunciación no va a ser tan buena si lo aprenden cuando usted, pero lo pueden aprender en cualquier edad. Y eso es un muy buen ejemplo de que las personas que tienen un cerebro bilingüe, por ejemplo, tienen mayores conexiones, se retrasa un poquito algunas enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, que son neurodegenerativas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, efectivamente, creo que estamos de acuerdo todos en que en la mayoría de los casos, digamos, en nosotros, esa es una de las gracias de la escuela. Hay investigaciones que señalan que cada diez años de escuela, de escolaridad en un país, aumenta el coeficiente intelectual de la población entera en un punto. O sea, quiere decir que uno podría pensar que en los últimos cien años, en la última década, en el último siglo, digamos, nuestro coeficiente intelectual como sociedad ha aumentado en diez puntos, lo que es muchísimo. Entonces, tenemos una sociedad, una sociedad escolarizada, y una sociedad, como decía Piaget, en la cual la educación hace que los niños y las niñas sean más inteligentes, ¿no? Así que, bueno, pueden seguir respondiendo y vamos a una segunda pregunta, que veo que hemos tenido muy buena participación allí con el Menti. Si alguien no sabía cómo usar Menti, también nos escribe, le podemos entregar para que lo usen también en sus clases online, es una aplicación maravillosa. La segunda pregunta que les hago, a propósito, que ya sabemos que podemos, porque si todos y ustedes ya han dicho, no, el cerebro queda como está, el webinar se ha quedado acá, digamos, bueno, no tenemos nada que hacer, porque ya quedamos allí, pero sabemos que no es así, porque lo hemos vivido que no es así, y hemos visto el progreso de nuestros estudiantes. Esta pregunta tiene que ver si uno o un estudiante no aprende como nosotros le enseñamos, ¿cómo hay que enseñarles entonces? ¿Qué le tengo que decir? De forma diferente, sí, en el entorno en que vive, con otras estrategias, tomando en cuenta lo que sabe previamente, muy bien, cómo él aprende, cómo él o ella aprende, cómo él o estudiante aprende. Fantástico. Efectivamente, voy a seguir leyendo acá, de forma multisectorial, cómo él o ella aprende, este señal, multisectorialmente, desde la motivación, claro, mira, todo lo que están diciendo ustedes efectivamente, yo diría que se puede englobar, se puede englobar en algo que es muy interesante, es que si uno está enseñando de una manera y los estudiantes no aprenden, entonces hay que enseñarles cómo ellos aprenden, o cómo él o ella aprende. Yo creo que usted contextualmente, efectivamente, y eso, eso que hoy día es tan claro, digamos, y que nosotros lo vemos y ustedes lo ven allí, hagámoslo de esa forma, es algo que en ese minuto, cuando yo tengo tantas, 40 alumnos, 30 alumnos, algunos tienen más todavía, ahí es entonces donde la didáctica conjunta, la didáctica para todos, ¿no es cierto?, a veces no resulta, para algunos que están allí, resulta para un grupo, para otros no, y es allí precisamente cuando yo acepto que yo también tengo que enseñar, no como yo enseño, sino como tú aprendes, porque finalmente hay una cuestión ética y la ética de la educación tiene cuatro capas fundamentales, que es que yo no le hago el mal a nadie, yo, uno, dos, yo hago el bien, tres, como consecuencia de hacer el bien, esa persona es una mejor persona, sabe más, y cuatro, como consecuencia de no hacer mal, hacer el bien, que otro mejora, yo también como profesor también mejoro, entonces esas cuatro capas de la ética que tiene detrás la idea de educar, ¿no es cierto?, y hoy día en esta situación en que estamos con mayor razón todavía y usar estas herramientas, es que tenemos que ser capaces de enseñar cómo ellos aprenden, y para enseñar cómo ellos aprenden, entonces este curso que estamos haciendo de neurodidáctica nos entrega pistas muy interesantes para poder avanzar en esa dirección, no los voy a leer todos porque son 370, pero sí los vamos a revisar, la zona de desarrollo próximo, muy bien, aquí tenemos a algunos discípulos de Vygotsky, los vamos a hacer una nube de ideas porque esto finalmente es conocimiento, es conocimiento que los docentes, LAS y los docentes de Chile y de otras partes que estén conectados nos están entregando y eso es una maravilla porque esta es una comunicación en dos lados, nosotros aquí en la Fundación Telefónica tratamos de estimular pero lo que ustedes nos devuelven finalmente es lo que nos sirve para diseñar nuevos cursos, para diseñar nuevas experiencias, etcétera. Bueno, pero llegando a esto le quería presentar acá a más de José Ramón que es uno de los profesores de GAMO, también está el Chema Lázaro, los que han tomado el curso ya llegado a este punto han conocido a Chema y Chema dice, bueno, no hay aprendizaje sin memoria ni memoria sin aprendizaje, ¿ya? Eso es básico porque ¿qué ocurre? si yo no tengo una memoria de dónde ir a buscar de largo plazo ir a buscar la información no puedo aprender, ¿ya? Sería como, no sé si han leído ustedes el libro, el cuento maravilloso de Jorge Luis Borges que se llamaba Funes el Memorioso. Funes el Memorioso que era maravilloso pero Funes se acordaba de todo, se acordaba de todo, de todo lo que había pasado todos los días de su vida, se acordaba de los emperadores todo lo que habían hecho, este emperador que gobernaba 22 reinos y sabía los 22 idiomas, no me acuerdo el nombre ahora, pero se acordaba de todo, 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 pero Funes con esa tremenda memoria solo de largo plazo y sin memoria de corto plazo, sin memoria de trabajo, no era capaz de darle forma a ninguna de las cosas que sabía, simplemente se acordaba de cosas, ¿ya? Entonces esta idea de la memoria de corto plazo que es la memoria de ultra corto plazo que es la memoria que tenemos acá, ¿cuál fue el número que yo dije hace un rato? Y a menos se acuerdan, ¿ya? Y a menos se acuerdan, ya a menos se acuerdan, ¿por qué a menos se acuerdan? Porque lo pusimos en la memoria de corto plazo, algunos se acordarán, que se acuerde, así sin haberlo anotado, mis, para bienes, porque quiere decir que tiene una memoria de corto plazo muy muy importante que puedo obviamente utilizarla en favor de enseñar. Entonces esta idea de la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo, cuando nosotros logramos que la amígdala, ¿no es cierto?, allí en el cerebro se prenda y diga oye, esto me interesó sensorialmente, me interesó, y por lo tanto lo mando al hipocampo que trabaja la memoria de corto plazo y después lo mando a los lóbulos parietales aquí al lado, donde se queda la memoria de largo plazo, si yo logro hacer eso, si yo logro que mis estudiantes se acuerden, ya, ojo que cuando un estudiante entre comillas y todos lo hicimos alguna vez, calentamos una prueba, puede que nos vaya bien, ¿no?, pero probablemente nos va a ir bien porque utilizamos esta memoria de corto plazo pero preguntamos dos semanas después o un rato después y ya no nos vamos a acordar, ¿ya?, y muchas de las cosas que nosotros aprendemos al final después no nos acordamos porque utilizamos la memoria de corto plazo sin ir a esta idea que es muy importante donde almacenamos la información sólida para después poder vivir, así como un funel memorioso pero que tenga estas dos capacidades, no sirve tener solamente solo memoria a largo plazo como Funes, que yo les recomiendo este cuento, es muy corto, debe tener unas siete, ocho páginas, mal no recuerdo, salvo que yo haya leído una versión reducida, digamos, Funes el memorioso de Jorge Luis Borges, una maravilla, y esta memoria de corto plazo con la de largo plazo tiene que ir caminando en conjunto, pero ya en la clase, y acá quiero presentarle y dejarles a Maciel, ¿no es cierto?, para que nos muestre y nos presente qué pasa con las memorias que están allí en las que podemos usar la implícita, explícita y la memoria de trabajo Maciel. Gracias Rodrigo por esa gran introducción y presentación. Nosotros, como muy bien decía Rodrigo, hablábamos del hipocampo, que cuando enigra el hipocampo hacia la corteza cerebral se produce que es la consolidación neuronal. En el hipocampo albergamos diferentes tipos de memoria, no necesariamente la memoria a largo plazo y largo de corto plazo, también existen tres que son las que nosotros como docentes potenciamos y utilizamos mucho en nuestras salas, pero ahora vamos a poder identificarlas y vamos a poder saber cómo poder trabajarlas a nuestro favor y para poder generar ese aprendizaje significativo que queremos lograr con nuestros estudiantes. Una de ellas es la memoria implícita, la memoria implícita conocida como la procedimental es la memoria de las competencias que nos permite ejercer hábitos, es la que menos verbalizamos porque es la que nos permite concebir las competencias perceptivas, motoras y cognitivas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el hecho que yo pueda reconocer a un pariente o un amigo, a un familiar, yo estoy utilizando una competencia perceptiva, yo estoy utilizando un recuerdo las motoras, el hecho de aprender a caminar, aprender a andar en bicicleta, ese tipo de actividades motoras o bailar nos permite la memoria implícita y lo cognitivo, el hecho que nosotros aprendemos a leer, aprendemos a hacer cálculo mental, estamos utilizando una memoria implícita cognitiva. Pero esta es sumamente rígida, cuesta generar aprendizajes con esta memoria, no es imposible, porque, ¿qué es lo que pasa cuando uno logra hacer algo y le sale bien? Uno libera lo que es la dopamina, al tener constantemente, al tener una acción dopamina, generamos un momento de alegría y felicidad, entonces se nos queda en nuestros recuerdos y en nuestra memoria y genera un aprendizaje. Por ejemplo, el hecho de patinar, sé patinar, pero aprendí a patinar sobre el hielo y me salió la crueta. Entonces, y así como me sale, porque en ese momento me produjo tanta alegría que me quedo almacenada. Pero también tenemos por el otro lado, como decía, esta cuesta mucho verbalizarla, pero también existe la memoria explícita, que esta es declarativa, se puede expresar verbal o mediante la escritura. Y esta es muy flexible y cambiante. Esta aparte, esta memoria, tiene sus dos tipos de memoria, que son la semántica y la episodica. Acá nosotros como docentes es la que más utilizamos, porque vamos recopilando, como decía, es flexible y va gastando demasiada información a nuestro alrededor, puede ir cambiando, pero al utilizar siempre nos quedamos en la semántica y la episodica. ¿Qué quiere decir la semántica? Que es el almacenamiento general de nosotros que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Es toda la información que va pasando alrededor de nosotros. Todos los estímulos que nos van llegando, a veces ese recuerdo que evocamos, que a lo mejor veo una estufa, esto me produce calor, vamos incorporando conocimiento y recuerdos sin memoria. La episodica es esta que utilizamos para generar un recuerdo, un instante único asociado a un lugar o a un momento. Acá es donde nosotros utilizamos mucho lo que es el aprendizaje o experiencias previas. Cuando decían, alguien ha visto este lugar o sabe qué es esto, yo tengo que retroceder e ir a mi memoria de largo plazo y evocar un recuerdo. Entonces, aquí es donde nosotros nos permite analizar, comparar y contrastar. Y esta es una de las como memorias que tenemos que ir potenciando con las emociones, porque entre más carga emocional tenga el recuerdo, más se puede decir queda instaurado en nuestra memoria a largo plazo y ahí aprendemos de mejor manera. También tenemos la memoria del trabajo, que es la memoria operativa, que es la que nosotros deberíamos siempre estar trabajando, que es la que nos permite y involucra tanto la memoria explícita implícita y nos permite generar y crear esa memoria a largo plazo, que es la transición que nosotros necesitamos para consolidar la información para generar un aprendizaje significativo. Esta es una memoria operativa que es consciente y constante, en la que nos permite mantener presentes las informaciones y esta nos permite hacer como las operaciones cognitivas más complejas. y esta cómo podemos utilizarla constantemente es ordenándonos con mapas mentales, utilizando recursos audiovisuales, pero tampoco debemos saturarla. Entonces, esto es como al momento de generar una clase debemos ir mezclando estas tres memorias, pero tampoco sobrecargarla. Para eso, nosotros tenemos que tener claro que el contenido que a veces nos enseña en el colegio se borra, se baja. Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr al potenciar la memoria? No es que el alumno siempre se recuerde un contenido para toda su vida, sino que aprenda algo que lo deje marcado, algo que podamos ir generando e induciendo y potenciando aprendizajes para ese niño. Y para dar respuesta a eso, nosotros sugerimos, no es que sea la verdad absoluta, pero sugerimos y encontramos que es el más oportuno el modelo de Roberto Rostro, que son siete pasos para poder ir potenciando esas memorias. El primero, que es las memorias sensoriales, tiene cuatro partes, que es la que yo creo que más utilizamos y no más nos serviría como como docentes, que tenemos una parte que es la parte de organización, que es donde nosotros organizamos, utilizamos mapas conceptuales, mapas visuales, utilizamos colores. El otro, que es captar la atención, porque la atención no se toma, se capta. Y aquí es donde nosotros como docentes tenemos una gran lado dentro de la sala. Primero, entrar con seguridad en nosotros, en la temática, porque si a uno lo ven así como muy nervioso, el estudiante como que no te toma mucho en serio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos involucrar variantes de voz, puedo hablar más despacio, puedo hablar más fuerte, el docente de por sí habla con las manos, habla con el cuerpo, tenemos el lenguaje no verbal a flor de piel, que ahí nos permite captar mucho la atención y la sensibilidad de esa memoria. también lo que tenemos es la novedad. Al cerebro le encanta lo novedoso, a ustedes les ha pasado que cuando nosotros vemos algo nuevo y que nunca habíamos visto ponemos una atención impresionante, es eso mismo, cuando el cerebro funciona, nosotros cuando hay algo novedoso liberamos ¿cómo se podría decir? noradredalina que hace que el cerebro capte mucho más la atención y la relevancia porque siempre hablamos de la relevancia e inclusive la hablamos en la motivación porque el alumno tiene que ir dándole un sentido a lo que va aprendiendo siempre irlo relacionando con la realidad con su entorno y aquí es donde los aprendizajes previos toman un papel fundamental. El otro es el pensar aquí es donde nosotros utilizamos la memoria de trabajo y es donde hacemos la conexión nueva con una información antigua en donde yo empiezo a pensar empiezo a buscar ¿dónde escuché esto? ¿dónde lo vi? acá es sumamente importante que el docente lleve a la reflexión cuando nosotros pasamos y entregamos un contenido o una materia nueva tenemos que darle ciertas condiciones al estudiante para que pueda lograr y pensar es como unos dos o tres o cinco minutitos para que el estudiante pueda buscar esa información porque si a mí me dan un dato y yo quedo así ¿de dónde lo escuché? y empezamos a hablar de otra cosa perdimos esa conexión y el alumno a lo mejor no pudo reflexionar y no pudo adquirir y volver a evocar ese recuerdo que necesitaba para generar una nueva información y lo más importante y yo sé que es difícil en una sala con hartos estudiantes es generar momentos de silencio en que el alumno pueda reflexionar y pueda generar ese momento de espacio en su cerebro para que pueda buscar tranquilamente porque lo que dicen que la reflexión no es un no es un lujo es una necesidad nosotros como profesores necesitamos llevar constantemente la reflexión a nuestros estudiantes el siguiente es el recodificar que es donde nosotros recuperamos la información de la memoria de corto plazo y la trabajamos y la organizamos en base a una nueva memoria aquí es donde el alumno tiene que buscar la forma de explicar el contenido con sus propias palabras por eso es recodificar yo le enseño un contenido pero el alumno cuando tú le dices explícalo con tus propias palabras el estudiante hace un proceso sumamente importante porque cada cerebro es diferente en todo sentido no todos aprenden de la misma forma no todos tienen el mismo lenguaje el mismo vocabulario y la misma distribución de las memorias que todo entonces al niño al explicarle sus palabras le incorpora y lo entiende mucho mejor por eso es sumamente importante la recodificación el siguiente paso que es fortificar aquí la palabra clave es el feedback fortificar es generar una retroalimentación constante al estudiante donde yo evalúo no el aprendizaje sino para el aprendizaje en donde yo le muestro al niño esa instancia en donde la retroalimentación y la evaluación la veo como una oportunidad pero hay que tener mucho cuidado en algunas cosas por ejemplo nosotros cometemos me incluyo como docenta veces el hacer explícame lo que no entendiste o dime lo que no no entendiste o no no te quedó claro si al alumno no le quedó claro es porque no lo entendió entonces es más fácil fortificar lo que ya él sabe entonces lo ve como una como una base y desde ahí generamos también dopamina porque también estamos ahí generando la confianza y también podemos ir avanzando en la retroalimentación y también orientando al niño en lo que no aprendió para poder explicárselo de mejor manera y para que él lo pueda entender el siguiente es el practicar aquí es donde volvemos a trabajar con los contenidos y la conexión entre las memorias aquí es donde nosotros tenemos que generar sellos neocorticales y donde trabajamos todos los tipos de memoria la explícita la implícita y la procedimental aquí practicamos con todas en esta parte la ideal es inducirla y practicar en conjunto por ejemplo en la explícita podemos bailar podemos generar partes sensoriales juegos de roles para poder ir fortificando esa memoria en el contenido que nosotros queremos en la explícita podemos utilizar material didáctico sonido en la memoria de trabajo podemos ir generando prácticas que vayan solidificando esa información y aquí en la parte yo creo que es el repasar el repasar es volver a trabajar sobre el contenido nuevamente pero de una forma diferente acá nosotros siempre a lo mejor tratar de exponer el mismo contenido pero de una manera diferente pero aquí la clave es ser sumamente coherente con mi contenido con mi evaluación es como por ejemplo si yo enseño rojo todo el camino yo evalúo y tengo que evaluar el color rojo yo no puedo explicar lo maravilloso que es el color rojo y evaluar el morado tiene que haber una coherencia porque yo estoy repasando contenido y estoy evocando nuevamente la información que se me entregó acá por ejemplo los cuestionarios o los repasos no lo tienen que hacer los estudiantes acá es sumamente importante y lo tenemos que ampliar nosotros porque como vuelvo a decir el niño lo que no aprendió es muy difícil que se dé cuenta o sepa cómo hacerlo entonces nosotros aquí cumplimos un papel fundamental como mediador y poder orientar ese niño a adquirir ese aprendizaje y en el recuerdo es recuperar toda esa información es volver a utilizar y empezar nuevamente en el recuerdo y es volver a utilizar las memorias sensoriales volver a utilizar el pensar el recodificar si se dan cuenta esto es como una ruleta es como un círculo que se va constantemente potenciando y se va realizando día a día dentro de la sala el contenido se va pero la forma en que nosotros potenciamos esas memorias o cómo podemos hacerlo depende de nosotros gracias gracias Maciel efectivamente bueno es un repaso recuerden que tenemos en el curso está allí también esto que nos ha hecho este resumen muy conciso que nos ha hecho Maciel y pero también Maciel quería mientras yo voy a este ejercicio que quiero mostrarles de cómo podemos jugar con la memoria en el chat alguien está preguntando no me acuerdo quién está preguntando si podías explicar recordar de nuevo cuál es la diferencia entre la memoria semántica y la episodica mientras tanto yo voy acá a ver esto la semántica es lo que pasa alrededor de nosotros todo lo que vamos captando vamos guardando cosas que nos vayan sucediendo como en sí a nosotros en general mientras que la episodica a ver cómo se los puedo dar un ejemplo mira yo creo que ahí cuando ustedes lean Funes el memorioso se van a dar cuenta que Funes tenía una gran memoria semántica en el sentido que él veía todos los significados aunque no estuvieran relacionados unos con otros los encontraba y veía significados pero no los podía relacionar ni con él mismo ni con nada más por ejemplo él podía acordarse un día completo pero para acordarse el día completo necesitaba otro día porque se acordaba cada segundo lo que había pasado entonces tenía puro significado y además tenía una memoria episodica pero una memoria episodica mal entendida en el sentido que cuando él veía por ejemplo un caballo y cuando lo volvía a ver al mismo caballo ya no entendía que era el mismo caballo en cambio cuando nosotros tenemos memoria episodica y vemos por ejemplo hablamos de neurociencia y inmediatamente nos acordamos qué es lo que pensamos en neurociencia en neurodidáctica hablamos sobre las nueve tareas del aprendizaje de Cañé o de Rosler los pasos nosotros sabemos tenemos ahí algo que fue un episodio que lo relacionamos con nosotros mismos ¿no? entonces unos son los significados y otros los episodios también en las preguntas como les digo les vamos a poder responder después a cada uno de ustedes y vamos a enviarles este documento y además podemos tener algunas lecturas recomendadas que son lecturas cortas digamos párrafos cortos o documentos cortos que uno pueda leer para poder realmente afianzar algún conocimiento que ustedes tengan y conocer por supuesto algunos nuevos que estén allí también hay algunos videos en las charlas TED en las charlas en YouTube que son bien interesantes yo quería como para dar un ejemplo como de memoria episodica es cuando yo relaciono algo y luego con algún recuerdo por ejemplo yo para aprenderme mi placa de patentes yo utilizo recuerdos que yo ya tengo para poder recordar algo nuevo por ejemplo yo sé que el mío es gracias a Chile es 41 entonces yo ya sé que eso son las iniciales de mi patente y voy relacionando eso son como cosas de memoria episodica que yo voy relacionando memorias con acontecimientos y con recuerdos que tengo anteriormente efectivamente como dice Maciel uno genera ese anclaje entonces le da un sentido directo distinto solamente a los números porque ustedes ahora sí que nadie se acuerda de los números que yo dije 7, 3, 4, 5, 2, 1 yo no tengo notado bueno les quiero mostrar Ana nos va a colocar allí en el chat o en el de las preguntas en alguna parte este link que es se llama humanbenchmark.com que es la gracia que tiene esto usted tiene varios ejercicios que nosotros vamos a utilizar para ver cómo está nuestra memoria visual cómo está nuestra memoria de los números nuestra memoria verbal esto está en inglés es medio menos interesante y hay algunas otras cosas que ustedes pueden tomar entonces por ejemplo para medir la memoria de corto plazo digamos cuando uno dice oye pero cuánta memoria de corto plazo cuánto soy capaz de concentrarme entonces uno podría por ejemplo mirar acá un ejercicio que es este memoria visual y voy a colocarlo se está viendo en pantalla ¿no? ¿sí? sí, ok y veamos qué es lo que ocurre con esto ah no reaction time ya lo que está haciendo ese sistema es que pone el rojo y me dice espere usted por el verde y me está diciendo cuánto me demoro en reaccionar cuántos milisegundos 276 milisegundos el averag el promedio es 380 así que estoy rápido y a ver vamos ya vamos otro ustedes lo pueden buscar también ¿no es cierto? y y también jugar esto esto tiene que ver sobre todo con toda esta idea que se hablaba de la velocidad lector etcétera es importante por ejemplo hacer este tipo de ejercicios voy a poner otros que son voy a poner algo que se llama memoria visual ¿ya? y que consiste en que uno tiene que acordarse dónde están los puntos blancos entonces por ejemplo ahí los coloca y después los borra yo voy y los coloco ¿ya? ustedes pueden hacerlo también esto como les digo voy y los coloco me da espacio para que yo me vaya equivocando ¿ya? pero aquí si no mal por esto de acá ¿ya? ¿ya? yo puedo recurrir a los patrones aquí estoy recurriendo a la idea de líneas paralelas y aquí la cosa se pone bastante más difícil pero parece que vamos por ahí ¿no? bueno esto es un ejercicio bien interesante que uno puede ups ahí ya me equivoco uno se puede quitar tres uy aquí aquí ya me perdí puede haber sido este no este el de al lado llego el mismo ahí ahí te perdí un rodrigo y este uy ya bueno anyway bueno la idea es que les dejamos este ejercicio que son bien bien interesantes para poder seguir avanzando y usted puede hacer ejercicio ¿no cierto? porque aquí a veces uno es como esto es como muy árido hablar de cuáles son las memorias etcétera cómo lo vemos pero aquí hay algunas maneras en la cual cuando uno toma el curso y después va mirando cómo actúa aquí tiene varios ejercicios ahí hay una serie de ejercicios que pueden tomar para ir viendo efectivamente cómo este asunto es la memoria en vivo digamos cuando uno dice oye pero cómo funciona la memoria de trabajo cómo funciona la memoria a largo plazo ¿ya? entonces mira yo estamos ya queremos dejar unos minutos para preguntas ¿no cierto? entonces yo creo que allí seguramente Cristina nos podrá apoyar en seleccionar algunas preguntas o tenemos unos minutos más para poder trabajar en esto ¿no? Rodrigo hay una pregunta o sea si puede leer varias preguntas juntas y después vamos seleccionando sería genial son muchas hay una inquietud de Roxana que la ha escrito me aparecen dos o tres oportunidades que tiene que ver con el dolor de los profesores porque ella dice en la escuela no nos están preocupando de la memoria mucho menos del aprendizaje ¿cómo lo cómo lo hacemos esto? ¿qué podríamos hacer para motivarnos? yo estoy terminando la pregunta pero básicamente es eso Roxana estamos escuchándote Rodrigo y ¿cómo afecta? y la segunda de Gabriel tiene que ver ¿cómo afecta el aprendizaje? ¿cómo afecta al aprendizaje la realidad que estamos viviendo en pandemia? Sí, mira yo a título digamos absolutamente personal yo creo que nosotros estamos viviendo hoy día un momento extraordinario en la cual vemos que hay las cuestiones más sofisticadas los países más avanzados han han tenido cierto nivel de colapso y también el nivel la educación va a tener un colapso yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es aceptar que a lo que estábamos acostumbrados tiene varios efectos uno es que el cambio se nos vino encima directamente y otro que como dicen los maestros en México que tienen un mem que dice por fin en las familias se están dando cuenta de lo que significa tener a los estudiantes entretenidos durante todo un día aprendiendo y nos valoren a nosotros los docentes entonces la escuela juega un rol que ordena en la sociedad muy importante no solamente un rol educativo sino de los conocimientos sino de preparar a las personas para el futuro y el futuro probablemente una de las cuestiones más importantes que van a recordar los alumnos que están hoy día es que de un día así muy rápidamente se acabaron las clases sus profesores empezaron a ensayar nuevos métodos ellos tuvieron que tener una regulación distinta nos dimos cuenta de una pregunta ética absoluta y total que era que nos dimos cuenta que no estábamos todos preparados me acuerdo que una vez Javi Partovic este gran creador de la obra del código de COSTUDIO una vez que vino a Chile me preguntó me dijo oye todo el mundo con quien yo hablo me dice que aquí en Chile no hay problema con internet que aquí todo el mundo tiene computador y que estamos todos bien tú piensas eso también yo creo que estaba hablando con un grupo de chilenos no con un grupo representativo de todo Chile estaba hablando con un grupo de personas que sí lo tienen pero no es así en general entonces ¿qué es lo que uno tiene que rescatar? por ejemplo el colegio marista de la pintana al ver que sus estudiantes no tenían internet instaló una radio FM una profesora miraba el otro día que iba a entregar los trabajos ¿no es cierto? profesora rural a las casas de sus alumnos hay profesores que están llamando por teléfono hola ¿cómo están? ¿cómo se siente? esta contención creo que es muy importante y efectivamente cuando nosotros queremos llamar la atención esto que decía el profesor Rosler que uno tiene que llamar la atención para que haya emoción para que haya un organizador visual para que haya que no le da para que haya relevancia pero si la emoción está puesta en otra parte es muy difícil ¿no es cierto? y es por eso que mucha gente dice oye esto que está acá siempre nos tiene que recordar que la educación es una actividad profundamente ética y profundamente humana ¿ya? no es una no es el tiempo seguramente para poder avanzar sin pensar lo que estamos haciendo por eso en muchos lugares han dado vacaciones para pensar bien yo creo que es un momento de tener una conversación calmada nosotros nos encontramos acá con una posibilidad de estar compartiendo con ustedes y teniendo este tipo de reflexión este tipo de conversaciones porque efectivamente no hay manera de que esto nos afecte ¿ya? las personas están perdiendo el empleo ¿no es cierto? las personas están teniendo familiares que se enferman existe una incertidumbre ¿ya? no hay partido de fútbol los fines de semana ¿ya? no hay posibilidad de juntarse entonces todo eso realmente es algo que nosotros tenemos que considerar ahora esto es una tarea de la sociedad en su conjunto ¿ya? recordemos ese maravilloso libro de Sarmiento del año 1845 donde y que se llamaba de la educación popular donde prácticamente los docentes tenían que hacer todo incluso hasta querían que vacunaran a los alumnos ¿ya? todo, todo todos los docentes lo hacían todo efectivamente hoy día tenemos una sociedad más compleja lo que está pasando va a afectar nosotros sabemos cuando un alumno llega cada mañana sabemos de solo mirarlo de solo como viene la camisa puesta el suéter de como viene peinado o como viene aseado nosotros sabemos si esa persona tuvo un problema ya nos conocemos a nuestros estudiantes lo vemos y sabemos que a lo mejor hubo un problema en su casa a lo mejor pasó algo bueno esto no está pasando a todos ahora yo creo que la primera acción es darse cuenta que eso es así bien Bernadita Morales dice los siete pasos de Roberto Rosler ¿deben estar presentes en una clase? sí lo ideal es que estén presentes todos obviamente es como a ver cómo se le puede para distribuir dentro de una clase lo ideal casi siempre debemos llevar constantemente a nuestros alumnos a una reflexión tenemos que practicar tenemos que retroalimentar para poder orientar a ese estudiante a adquirir ese nuevo conocimiento como decía el primero es sumamente importante las memórias sensoriales donde yo preparo a mi estudiante emocionalmente sensorialmente para poder recibir todo ese conocimiento que yo voy a entregar como docente lo ideal es que siempre sabemos que a veces hay factores externos que afectan que no se puede lograr esos siete pasos a su cabalidad pero es lo ideal es donde esté constantemente una reflexión una retroalimentación un repaso donde el estudiante pueda explicar con sus palabras lo mejor que entendió como lo entendió donde yo pueda ir recordando y evocando recuerdos sabemos que es sumamente importante el manejar y tener llevar a contexto los conocimientos previos del estudiante porque hacemos que sea más significativo para él le damos una intencionalidad y le damos una le hacemos entender que esto le va a servir entonces es sumamente importante claro yo diría que efectivamente hay que tratar que estén todos como dice Maciel eso hace un ciclo un ciclo redondito pero pero una cosa que uno podría como alargar como ciclos cortos o ciclos más largos pero una cuestión que no va a ocurrir aprendizaje no va a ocurrir si no hay emoción el cerebro cuando alguien decía por ahí que es Andescar pienso luego existo pienso luego existo y hoy día la neurociencia nos ha mejorado esa idea y es siento luego existo ¿ya? es sentir entonces cuando por ejemplo yo voy a hacer y digo oye hoy día voy a hacer una clase según dice acá el libro me toca hacer la fotosíntesis así que por favor vamos a estudiar la fotosíntesis eso es muy distinto a decir a ver respiremos fuerte muy bien ¿saben qué? ese oxígeno que estamos hoy día recibiendo se produce en las hojas y allí adentro hay una cosa que se llama fotosíntesis que la vamos a estudiar ahora hoy día la vamos a estudiar y aquí está el esquema que vamos a hacer y esto ¿sabe por qué? esto es importante porque hay que cuidar el bosque hay que el tema del calentamiento global etcétera y esto es absolutamente importante para nuestra vida la fotosíntesis no se le olvide así que pensemos ¿qué pensaba usted la fotosíntesis antes? había escuchado etcétera es absolutamente distinto porque estamos logrando ¿no es cierto? que una persona pueda conectar como decía recién Maciel pueda ver la emoción que está detrás la relevancia que está detrás la novedad que está detrás y así yo presto presto atención si yo no tengo atención no voy a poder pensar y si no puedo pensar no voy a ir a la memoria de largo plazo y si no voy a la memoria de largo plazo no voy a poder recodificar y si no recodifico no fortifico eso que ya hice y como no lo fortifico no lo practico y como si no lo practico tampoco lo puedo repasar y menos lo voy a recordar entonces ahí está esa idea completa ¿no es cierto? en que a veces yo sé yo sé que el currículum chileno es muy extenso y a veces para los docentes dicen oye pero ¿en qué minuto vamos a hacer todo esto? bueno pero ahí es donde está la magia y donde está ¿no es cierto? el punch ¿no es cierto? de todos los profesores y profesoras en Chile de poder arreglársela ¿no es cierto? y a veces un poquito menos es más en el sentido de decir oye aprendamos esto y aprendámoslo bien ya aprendámoslo bien utilicemos algún esquema gracias tenemos la suerte con los tutores del curso de neurodidáctica que está disponible todavía muchos nos han preguntado cuando termine este curso el 31 de junio se cierra la plataforma y vamos a comenzar con una nueva una nueva invitación para conectarse a los nuevos programas al nuevo programa de formación la nueva ruta que estamos preparando para el segundo semestre les invito a finalizar este proceso de formación nos vamos a juntar pronto en la última en el último webinar con neurodidáctica con los tutores también que están dispuestos a responder sus preguntas en los foros me preguntan Ana donde pueden ver esta grabación y también la anterior Ana si les vamos a reenviar vamos a subir al foro el contenido de la sesión anterior anterior esa primera sesión la hicimos a principios de abril por eso quizás muchos de los que están acá aún no estaban dentro de nuestro programa de formación entonces por eso lo vamos a volver a subir lo vamos a marcar para que quede más arriba y al acceso de todos al mismo foro vamos a enviar esta presentación de PowerPoint y un resumen de todas las preguntas que hay acá que son cerca de 300 vamos a necesitar tener atención y emoción para responder a todas esas preguntas qué bueno qué alegría tener una clase presencial jamás hubiéramos tenido esa cantidad de preguntas esas preguntas las palabras Cristina si tú me das dos segundos solamente que quiero preguntarle a todos los que no están estamos en esta conversación si en alguna parte de Chile está lloviendo en este minuto si pueden poner ahí en el chat ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está lloviendo? en preguntas y respuestas porque en preguntas y respuestas porque ya porque está lloviendo en alguna parte quiero saber está lloviendo en alguna parte te quieres desplazar en lugar que está lloviendo Rodrigo no se puede te aviso ah no se puede no se puede en San Fernando San Fernando en la Unión en la Osorno en la Osorno en la Osorno también no dicen no en la Osorno no en la Osorno no bueno bueno gracias gracias quería necesitamos lluvia por este lado así que que se corran para acá bueno por mi lado muchas gracias vamos a responder las preguntas con Maciel con Ana con todo el equipo Cristina y nos veremos seguramente en otra oportunidad métanse al foro aprovechen esta posibilidad sabemos que es un momento complicado pero precisamente por eso hay que es un espacio para prepararnos un abrazo muchas gracias y gracias por la participación y cuando necesiten ustedes saben que en tutores pueden contar con nosotros conmigo y Anita para cualquier duda cualquier consulta que ustedes tengan así que gracias Maciel cuídense gracias chao chau 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 Gracias por ver el video.